Moni Vidente predice sismo de esta magnitud en la Ciudad de México tras las altas temperaturas. Fue durante la emisión del programa Aquí Contigo de El Heraldo Televisión donde Moni Vidente reveló las predicciones que se vienen para este mes de marzo. Entre todas ellas, destaca una muy inquietante y se trata de un fuerte sismo que ocurrirá en la Ciudad de México y en sus alrededores. La pitoniza más acertada del mundo de los espectáculos explicó que los fenómenos naturales que están ocurriendo actualmente son resultado del cambio climático. Entre estas catástrofes se encuentran el iceberg del tamaño de Londres que recientemente se desprendió en la Antártida, la erupción del volcán de Sumatra y, en el caso de México, el sismo que ocurrirá. En este sentido y en dicho medio, Moni Vidente expresó, Se avecina lo peor, no es casualidad que los volcanes estén en erupción total. Va a seguir temblando, no ha temblado aquí en México, pero hemos tenido muy altas temperaturas. Se visualiza un sismo pronto cerca de la ciudad, de 6.6 o 6.3, así que hay que estar prevenidos y tomen todas las precauciones. Moni Vidente mencionó que estos sucesos también se deben a que las energías en el mundo entero están cambiando. Además, hizo un llamado a la sociedad para que cuidemos más el planeta Tierra, ya que de seguir así el destino no será muy alentador. El cambio climático ya nos alcanzó definitivamente. Hay que cuidar el planeta y cuiden el agua, hay que ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Hay que dejar una tierra saludable para todos los jóvenes que van a vivir, concluyó la polémica vidente. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!